Buenas noches, bienvenidos a la clase de este día, continuamos con el desarrollo de la tercera sección del curso de Excel básico, esperando pues que todos se encuentren muy bien, ¿verdad? Este día que pues hemos tenido ahí la particularidad, ¿verdad? De esos temblorcitos algo fuertes, hace poco pues hubo otro, ¿verdad? Ahí a media clase viendo el video de repente está temblando, está temblando, pero gracias a Dios fue bastante suave, no como el de temprano pues que fue bastante fuerte, ¿verdad? Lo que comento pues que de esos temblores fuertes es que gracias a Dios no nos quedamos sin energía eléctrica y sin el servicio de internet, ¿verdad? Quizás en algunas zonas pues quizás ha quedado un poquito, está un poquito mala la señal, ¿verdad? Pero eso hemos estado hablando a lo largo de este curso que la señal de internet, hay días que tenemos cortes, hay días que es bastante mala la señal y sin necesidad de que tiemble o llueva, sino que simplemente pues hay mala señal, ¿verdad? Pero esperemos pues que esta noche podamos trabajar, podamos desarrollar esta clase con normalidad sin que tengamos que por ahí pues tener esa interrupción de que surja un temblor fuerte que nos vaya a asustar, ¿verdad? Veamos qué dicen por aquí en el grupo, a alguien que no se va a poder conectar, tiene una emergencia, Sonia dice ha estado temblando, se encuentren bien, estamos bien, gracias a Dios Sonia, Wendy dice vivo en edificio, Wendy, hay que estar listos por ahí, Wendy, es verdad, si se siente mucho más feo, encomendémonos a Dios, sí, exactamente, el de temblor de hace un poquito, a las 8.47 de 5 fue en San Miguel, se han activado nuestras placas y pues estamos teniendo esos temblorcitos fuertes, pero cabal, encomendémonos a Dios que no sea mayor cosa y que podamos pues pasar esta noche con bien, ¿verdad? Estamos bien, gracias a Dios, buenas noches Rafael, buenas noches Juan Carlos, buenas noches Claudia y a todos los que ya están por ahí conectados, vamos a comenzar la clase de este día, es el uso de la herramienta de formulario, buenas noches María Inés, bienvenida, por aquí tengo ya lo que es, vamos a ver, aquí estamos en la clase de este día de la herramienta de formulario, buenas noches Sonia, miren vamos a comenzar a trabajar con esta herramienta, ¿verdad? y vamos a comenzar con el uso de los formularios, dice que el objetivo de la lección es que capacitar a los estudiantes para que puedan, a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso en la construcción de base de datos, optimizar el tiempo, ¿verdad? en el ingreso de datos para la construcción de una base de datos, esto no significa que si yo tengo una base de datos ya no puedo activar la herramienta formulario, claro que sí, la puedo activar sobre esa base de datos que yo ya tengo, ¿qué es el formulario? pues es específicamente un cuadro de diálogo que se abre en el cual nos aparecen todos los encabezados que nosotros le coloquemos a nuestra base de datos, ¿verdad? eso sí, primero tenemos que crear nuestros encabezados de nuestra base de datos y sobre esos encabezados pues llamamos al formulario, ¿verdad? y esos van a aparecer acá y acá es el área donde nosotros vamos a ingresar los datos, como por ejemplo el nombre, el primer apellido, el segundo apellido y todos los demás datos que tenga su base de datos. dentro de este formulario, dentro de este formulario, en el lado derecho pues vamos a encontrar todos estos botones con los cuales podemos activar nuevo registro, nuevo, ¿verdad? para activar un nuevo registro, cuando ya tengamos registro se va a activar el botón eliminar, el botón restaurar, buscar anterior, buscar siguiente, criterio, criterio para establecer el criterio con el cual queremos buscar los datos y si queremos utilizar acá el botón cerrar, ¿verdad? entonces dice que esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base, para trabajar con esta ventana debemos habilitarla y tener en un entorno los encabezados de la tabla o la base de datos, vamos a ver esta es la plantilla que descargamos acá con el nombre de formulario, acá tiene ya los encabezados de fecha, vendedor, zona, cantidad y total, yo ya tengo por acá lo que es la herramienta de formulario, miren esto es, vamos a ver acá creo que no lo han activado por eso no sale, ahora sí, miren esto es el formulario, ya él me aparece acá con todos los encabezados que yo ya tenga pero en esta plantilla esto es una tabla, aquí están las herramientas de la pestaña de diseño de tabla entonces me voy a ir a una hoja nueva, le voy a cambiar el nombre a formulario 2 porque aquí va a quedar como formulario 1, formulario de ventas, le voy a colocar a la hoja para que así se abra mi formulario, miren y voy a comenzar acá a crear los encabezados desde cero como por ejemplo código, vamos a ver nombre nombre producto que vamos a ponerle la cantidad por acá vamos a poner el precio el IVA perdón IVA y por acá queremos el total vamos a ver le vamos a quitar el IVA por acá vamos a dejar únicamente este se lo vamos a colocar después para que veamos que podemos agregar campos a nuestro formulario estos son mis encabezados que quiero que tenga mi base de datos y por ende pues quiero que tenga lo que es mi formulario para hacer el registro aquí donde va el nombre pues definitivamente lo tenemos que hacer mucho más grande le voy a aplicar de una vez todos los bordes y ahora comienzo con mi formulario acá está ya el icono de formulario miren pero lo voy a eliminar porque no sé si ustedes ya lo tienen o no lo tienen en su plantilla entonces acá no me deja eliminarlo ahora sí con el clic derecho me deja eliminarlo miren eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido así es como iniciamos de T0 en Excel entonces por eso lo he eliminado para que hagamos el ejemplo de ponerlo de T0 miren me vengo a esta flechita esta es la barra de herramientas de acceso rápido y necesito ingresar a las opciones de Excel para ir a las opciones de Excel lo podemos hacer de diferentes formas y una de ellas es a través de esta flechita en más comandos miren opciones de Excel si no ingresamos desde esta flechita lo podemos hacer desde archivo opciones y aquí estamos de nuevo en opciones de Excel cuando ingresamos a las opciones de Excel pues caemos acá en la primera pestaña que es general pero para poder activar la herramienta de formulario necesitamos irnos a la barra de herramientas de acceso rápido en la barra de herramientas de acceso rápido en este panel vamos a específicamente en la parte de arriba miren dice permite usar la lista para elegir grupos y comandos para agregarlos a la barra de herramientas de acceso rápido use la lista desplegable para restringir el conjunto de comandos entre los que puede elegir para agregar rápidamente a la barra de herramientas de acceso rápido haga clic con el botón secundario en el grupo o comandos de la cinta de opciones entonces le voy a hacer clic en esta flechita y entre todos estos entre todas estas opciones voy a elegir la que dice comandos que no están en la cinta de opciones hay comandos que no están en ninguna de estas pestañas ni en ningún grupo de estas herramientas entonces estos comandos son los que no están en la cinta de opciones y los tenemos que buscar acá cuando usted elige una opción acá cambian totalmente los iconos que están en este panel están ordenados de forma alfabética por lo tanto el icono de formulario va a estar en la letra F miren ahí están los de la letra A la letra B C D E y por aquí están los de la letra F miren acá dice formulario una vez que lo he seleccionado no le voy a hacer clic de una vez en aceptar sino que le tengo que hacer clic en agregar agregar para que se pase a este panel a donde se muestran los iconos que están activos en la barra de herramientas de acceso rápido ahora que ya está el formulario en este panel le hago clic en aceptar no se va a abrir el icono porque no le he hecho clic en aceptar para que se abra le hice clic en aceptar para que se agregue a la barra de herramientas de acceso rápido y ahora puedo comenzar a crear mi formulario que necesito tenerlos encabezados los voy a seleccionar independientemente que los seleccione o no le va a aparecer este mensaje en este mensaje lo principal que debemos de leer es este primer punto donde dice que para usar la primera fila de la selección o la lista como etiquetas y no como datos le hagamos clic en aceptar claramente dice que le hagamos clic en aceptar si deseamos utilizar esta lista como etiquetas y no como datos ya como etiquetas del formulario entonces le hago clic en aceptar y aquí tengo ya porque le puse nombre a la hoja porque el nombre de la hoja de cálculo es el nombre que le aparece al formulario porque no no tiene otra opción acá donde colocarle nombre este formulario no abre ni pestañas ni acceso ni nada es bastante simple pero también es bien útil entonces acá tiene cada uno de los encabezados que yo puse mire código nombre producto cantidad precio y total registros cuántos podemos tener acá pues todos los que nosotros queramos acá en la hoja de cálculo el formulario se utiliza específicamente para el ingreso de datos vamos a ver le vamos a colocar acá T01 en este tipo de formularios no vamos a utilizar la tecla Enter porque si usted presiona la tecla Enter le va a mandar el registro ya a la base de datos y pues no queremos que lo envíe todavía porque apenas estamos comenzando a escribir entonces o agarramos el mouse y le hacemos clic en cada uno de estos campos o lo que se utiliza acá es la tecla tabuladora la tecla tabuladora es la tecla que está en el lado izquierdo de su teclado la tecla que está arriba del bloqueo mayúscula esa es la tecla tabuladora y con esa pues podemos activar cada una de estas etiquetas o cada uno de estos botones del formulario para crear nuevo eliminar un registro buscar anterior buscar siguiente buscar por criterios o cerrar si voy a cerrar y tengo seleccionado ese botón ahí se puede presionar la tecla enter vamos a colocar vamos a comenzar con el registro producto el precio lo vamos a poner por acá y el total vamos a ponerle solo por colocarle porque ahí tenemos que hacer una función pero no vamos a hacer la función desde acá sino que la vamos a ir a activar en nuestra base de datos para que ya se vaya completando verdad entonces aquí continuamos con nuestro registro y ahí vamos activar el botón nuevo verdad o lo activo con enter o activo el botón nuevo y ahí tenemos ya nuestro formulario no quiero ingresar más datos lo cierro quiero abrirlo de nuevo me coloco dentro de uno de estos registros y de nuevo le hago clic al formulario y ahí están ya todos los datos cuántos registros tengo uno de tres aquí estoy en el uno y aquí tengo la barra de desplazamiento mire para desplazarme a lo largo de mis registros tres de tres verdad pero aquí tengo ya listos los campos para ingresar el nuevo deseo buscarlos por criterios se va a limpiar el formulario y me permite buscar acá por ejemplo si es el código si es el producto como por ejemplo el producto mouse presionamos la tecla enter y ahí él me va a buscar todo lo relacionado a ese registro entonces también puede servir verdad como una herramienta de búsqueda no sólo en las bases de datos que se crean a partir de un formulario porque también le va a permitir utilizarlo en las bases de datos que no se han creado con formulario simplemente cuando se tiene activa lo que es esta herramienta preguntas dudas comentarios los que tienen por ahí sus equipos verdad porque algunos ya hemos hablado en clases anteriores que están teniendo problemas para las prácticas activaron ya el icono de formulario nos quedó claro a dónde lo fuimos a activar Wendy dice que sí los demás muy claro sí todo claro dice Stephanie ya activado qué buena es esta herramienta sí Juan Carlos es muy buena esta herramienta qué bueno pues que todos ya lo activaron o están en la práctica porque a veces hay participantes que se quedan en el proceso de irlo a activar verdad entonces pero si aquí todos todos vieron verdad cómo se activa pues entonces vamos a continuar ya que esto también lo toca el video vamos a ir haciendo entonces modificaciones como por ejemplo ponerle una nueva columna qué sucede si ya tenemos nuestro formulario y necesitamos colocarle una columna vamos a ver qué columna quieren que le agreguemos a este formulario de descuento está bien cantidad a dónde la podemos poner nombre producto cantidad precio vamos a ver la vamos a agregar por acá miren insertar uy qué pasó y dale de eliminar vamos a ver insertar ahí está miren Wendy quiere que agreguemos una de descuento ahí tenemos ya entonces los descuentos también la zona dice Sonia muy bien producto a dónde ponemos la zona estaría bien acá a la derecha miren la columna me copió el formato de la columna de la izquierda verdad que bien ancha pero si yo no quiero ese formato cambio al formato de la derecha este ícono es como el asistente de las opciones de copiado verdad y nos permite elegir qué tipo de formato queremos miren formato de la izquierda formato de la derecha la columna me copió el formato de la izquierda que es bien ancha pero al cambiar aquí al formato de la derecha y borrar formato pues que entonces no nos va a aparecer sin formato y quizás ni va a aparecer con este relleno que tenemos verdad entonces mejor el de la derecha porque con eso tenemos lo que es ya acá lo que es son para ponerle la zona verdad llamamos a nuestro formulario vamos acá no me lo abre ¿por qué? porque esta columna no era parte de mi formulario tengo que estar en las columnas que son parte de mi formulario y ahora lo vamos a completar miren ya está por acá lo que es la zona verdad aquí le vamos a poner zona central para completar este descuento ahora este de descuento por acá no lo vamos a llenar porque el descuento lo vamos a ir a hacer ahí con una función entonces vamos a ir a buscar verdad ahora el registro zona occidente nos quedaría igual el descuento lo vamos a hacer después vamos a ver aquí tenemos otra zona zona oriente y ahora sí creo que nos vamos con un nuevo registro ahí se completa verdad ahora vamos a ver antes de agregar esto lo vamos a quitar los descuentos porque tenemos la cantidad vamos a ver todo esto tiene que estar configurado con lo que son los formato de contabilidad el descuento pongámosle por acá un descuento de cuánto del 10% vamos a ponerle por ahí un descuento del 10% mire ya esta pues nos va a quedar muy ancha verdad entonces le vamos a dar ajustar texto y así pues ya nos quedan mejor los encabezados un descuento del 10% y por acá pues el total verdad que ya está con formato de contabilidad entonces aquí tenemos que multiplicar verdad para hacerles un descuento que de aquí tendrían tenemos que hacer sacar el vamos a ver vamos a agregar otra columna por acá mire para sacar aquí como el total verdad este sería el total sería como un subtotal en la cual pues vamos a multiplicar la cantidad F3 por E3 en este caso ya tendríamos por acá los totales verdad ahora nos falta el IVA sacamos o no sacamos el IVA le sacamos un IVA total o le sacamos el vamos a ver tenemos tiempo lo veremos por acá una de IVA miren tenemos por acá una de IVA también verdad podemos sacarle el IVA al precio o el IVA al total vamos a ver por acá tendríamos verdad este H porque ya tenemos un total entonces se lo vamos a sacar acá por el 13% de 112 serían los 14 dólares verdad la completamos y ahora a este le tendríamos que sumar verdad esto este total vamos a ver entonces o la hacemos con quiero ver quiero ver porque ya tenemos demasiadas columnas verdad con todo lo que tenemos podríamos sacar aquí el IVA con la sumatoria de esto H3 por el 1.13 ahí tendríamos ahí tendríamos ya el IVA miren mejor nos quedamos con esta que ya sería el total verdad 2.400 más el IVA aquí tenemos ya el total IVA con precio le vamos a poner acá le aplicamos el ajustar texto IVA con precio o IVA total se podría llamar también porque va con el IVA total del precio verdad y acá entonces aplicamos este descuento aquí vamos a tener que multiplicar este total verdad con el IVA por el 10% el 10% de descuento verdad sería el 2 y entonces aquí tendríamos que restarle al precio este sería el total a pagar veamos lo ajustamos con el texto y aquí tendríamos entonces el total a pagar que sería esto menos el descuento aunque creería que aquí no estamos bien porque no sé si ya con este con este descuento con este este descuento se lo podríamos aplicar al precio total o únicamente a este tengo mis dudas creería que a este le tendríamos que aplicar el descuento y no a este porque va el IVA total pero por ahorita así dejémoslo nos vamos al formulario miren todo esto que hemos hecho se agrega al formulario se agrega por acá al formulario miren aquí está el registro 1 porque me dice registro 1 de 12 pues porque tengo verdad él está identificando hasta donde yo he aplicado los bordes aunque en realidad yo solo tenga como 3 registros tengo pues él me identifica que tengo por acá 12 aunque los otros pues están en blanco todas las fórmulas que hemos realizado miren ya esos campos quedan desactivados verdad se muestran en el formulario pero no le permite ingresar datos ahí porque ya están las fórmulas acá agregadas para que únicamente podamos nosotros o agregar los otros datos pero que no toquemos a donde tenemos fórmula vamos con uno nuevo entonces este sería C04 el nombre de la zona central con el producto vamos a ver pongamos una cantidad de 15 a un precio de 85 cuando vamos a ver nos quedamos acá en 85 cuando yo le dé enter y mande los registros ahí se fue hasta el último porque se fue hasta el último quizás estaba en el registro 12 verdad lo voy a buscar buscar anterior aquí está y como si estaba ya en el 13 como no lo quiero hasta acá lo voy a eliminar puedo eliminar desde acá todos los registros si estaba hasta allá tengo que estar aquí para ingresarlo estoy en el 3 vamos a ver ahí me da ya acceso al 4 miren y si no pues nos va nos salimos del registro los copiamos y los pegamos verdad de la zona central 15 con un precio de 85 ahora sí miren ahora sí aquí podemos ver que se completó verdad todas nuestras columnas a donde tenemos lo que es el espacio para que estos datos se vayan completando dudas preguntas comentarios todo bien con todo lo que hemos realizado por aquí tengo ya el chat abierto esperando sus comentarios o si alguien pues quiere activar su micrófono bienvenido gracias sonia sonia dice que todo bien wendy dice todo entendible copiaron las fórmulas los demás además de sonia y wendy como están los demás juan carlos dice sonia que quiere que le repita la fórmula cual fórmula sonia quieren que pregunto en general quieren que hagamos la fórmula de nuevo o solo sonia quiere que le repita una en específico tenemos tiempo ya que esta clase de la herramienta con el formulario es bastante corta así que podemos aprovechar ahí verdad de repasar un poquito con las fórmulas pero no sé si sonia cuál fórmula quiere sonia que la repita el iva con el precio que cantidad rafael dice toda la fórmula en general y sonia dice la del iva comencemos todas todas estas verdad a ver las voy a eliminar y comencemos con todas estas tenemos alrededor de 10 minutos no falta ver el video así es que podemos aprovechar aquí de trabajar un poquito de practicarlo o de modificarlo quieren que le hagamos alguna modificación pues tal bien ya ves a mejor practicamos todas si quieren que le hagamos a esto una modificación pues tal vez también la podemos hacer verdad tenemos acá la cantidad de los productos tenemos los precios entonces acá queremos saber cuál es el total entonces para tener un total aquí lo que tenemos que hacer es una multiplicación de la cantidad de los productos por el precio 25 por 4.50 tenemos un total de 112 venimos y la arrastramos verdad vamos a ver lo voy a completar hasta abajo aunque no tengamos todos los datos entonces el total del precio es 112 la fórmula del IVA ustedes tienen que tener primero bien claro qué es lo que desean sacar si usted desea sacar el IVA únicamente del total verdad de estos 112 entonces multiplica por el 13% y le va a salir un total de 14 63 vamos a ver ese es el IVA de los 112 vamos a ver 22 es el IVA de 175 312 es el IVA de los 2000 verdad y 165 es el IVA de los 1275 esto esto lo que queremos cuando usted le piden únicamente el IVA del total pues entonces usted tiene que multiplicar esta cantidad por el 13% pero si a usted le piden el IVA con el precio total verdad porque aquí lo que tenemos que hacer después es una sumatoria para tener los 112 más los 14 que nos han salido entonces se tiene que hacer una sumatoria pero si a usted no le piden el IVA individual sino que le piden el IVA total entonces viene a multiplicar esto por el 1.13 y con eso le va a dar entonces los 127 que es este el IVA más el precio total los 112 más los 14 63 que nos habían salido si entonces por eso les digo depende de qué tipo de IVA es el que quieren si quieren el IVA individual o el IVA con el precio total entonces aquí tenemos ya el IVA con lo que es el precio total y posteriormente pues tenemos ahí verdad donde vamos a sacar nuestro descuento vamos estamos estamos bien vamos bien vamos bien si eh cuál IVA quieren que le dejemos el IVA con el precio total o el IVA independiente vamos a ver cuál cuáles parece que dejemos con el precio total con el precio se puede poner otra columna para poner ambas IVA si Sonia si dejamos vamos a ver Juan Carlos dice el precio total y no me fijé quién por ahí habló Sonia así como usted lo dice Sonia se agrega otra columna donde usted ya pone el total usted suma estos 112 más los 14 que nos salió acá y entonces ya pone usted la sumatoria que para este caso le va a dar los 127 pero si usted no con el precio total dice Rafael pero si usted no quiere poner más columnas entonces usted saca el IVA con el precio multiplicándole al total de la multiplicación de la cantidad por el precio de al total de que nos ha salido ya entonces usted le multiplica el 1.3 y con este pues se ahorra tener otra columna en este ejemplo pero si no usted pone otra columna donde solo vaya el IVA que en este caso serían los 14 ahora tenemos 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 descuento a que le aplicamos el descuento se lo aplicamos al total o se lo aplicamos al IVA con el precio yo en este caso pues se lo apliqué a este verdad que sería el I3 por el 10% y ahí tengo ya ese descuento pues que en este caso de esos 127 pues son los 12 71 ¿verdad? entonces el total a pagar acá sería los 127 menos el descuento que le hemos aplicado del 10% que serían los 114 o sea que casi como que le estamos que 127 casi como que aquí al quitarle el 10% es como que se le esté quitando el IVA ¿verdad? como que solo se le esté cobrando un 3% de IVA porque le pusimos el 13% que es lo del IVA y le estamos quitando un 10% ¿verdad? aquí podríamos hacer una variante ¿verdad? que si pasa de los 200 dólares o de que pues le haga un descuento de 5 y si no pues le haga un descuento del 10% ¿verdad? ahí podríamos hacer esa variante vamos a ver tendríamos que hacerla con la función si igual si vamos a ver i i3 que es donde tenemos el precio vamos a ir a ponerle que si es si es menor vamos a ver si es menor que 200 dólares multiplique i3 por el 5% punto y coma pi de nuevo la función si ahí la voy anidando i3 ahí le pusimos menor que 200 dólares mayor solo mayor lo vamos a dejar mayor que 200 dólares punto y coma i3 i3 por el 10% cerramos hice dos funciones entonces tengo que cerrar dos paréntesis no me vayan a decir que aquí los perdí o los confundí aquí hemos hecho una función con una vamos a ver esto está muy largo aquí hemos hecho una función anidada verdad la función si que esta se trabaja más que todo ya en el nivel intermedio pero no tiene nada de cuento no tiene nada malo que la veamos aquí tengamos ya una primicia de lo que van a trabajar allá en excel intermedio mire la función si anidada la función si veamos que es la función si la función si comprueba si se cumple con una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso esta función tiene la prueba lógica que es a donde le digo si y 3 es mayor o igual al criterio que yo le establezco tengo un valor si verdadero y un cual utilice como si verdadero que si la que si el y es menor que 200 le de un descuento del 5% y que si es mayor el valor si falso me quedó que si es mayor de 200 pues entonces le de un descuento de de cuánto fue el descuento entonces del 10% mire dudas preguntas ahí está la función esta es una función verdad no es una fórmula ella es la función si esta función si es de la categoría de funciones lógicas a ver esto no me dejo por acá está acá este tipo de funciones mire de la categoría de las funciones lógicas y ahí está toda la descripción y aquí pues vamos a ver descuentos le vamos a poder nada más porque aquí hay una variante verdad así como hicimos se recuerdan que utilizamos esta variante para trabajar las 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 recuerden cómo se llamaba ese tema donde trabajamos los nombres en el administrador de nombres y las constantes hicimos esa variante con la función si solo que en ese caso solo utilizamos un si y ahora pues le quería poner dos variantes que si es menor de 200 el 5% y si es mayor de 200 entonces le de un 10% entonces este y este se quedan con 5 de descuento aquí lo podemos multiplicar igual por el 5% 636 verdad y esta tiene el 10% de descuento preguntas ahora esto como era esta nos quedó igual verdad no esta ha cambiado porque acá teníamos 10% de descuento en todos y ahora tenemos esa variante de que si por ejemplo vamos a ver ya tengo la función hasta aquí ya la tengo hasta acá entonces veamos si yo tengo aquí 250 el descuento es de 25 que es del 10% si yo tengo 200 no entra en la condición el 200 mire que creen que tenemos que hacer para que el 200 entre en una condición tal vez que sea igual exacto verdad tenemos que ponerle ahí una variante a esa función mire porque nos ha quedado con la condición de que el 200 no entra si es arriba si es mayor o si es menor entonces aquí le podemos poner mayor o igual a 200 ahí está entonces ahora que ya tenemos esa modificación la venimos a arrastrar y ahora si mire ya le aplico verdad el 10% de descuento porque el 200 ya no quedó así verdad como como volando como decimos porque quedaba afuera si eran menor o si era mayor pero si son 200 a dónde iba a quedar entonces cuando ya le ponemos mayor o igual ya sabemos que a los 200 le va a dar el 10% de descuento dudas preguntas comentarios quedamos quedamos este dónde estaba por acá con el precio total sonia quedamos bien ya que las repetimos todas stefani dice todo muy claro muy bien sonia si estamos bien dice wendy también estamos súper bien ya con esa función verdad este todo bien dice Jacqueline que bueno que bueno les parece esta función con esta variante y ya desde que aprendemos a usar esa variante con la función si desde ahí nos vamos aplicándole a todo esa variante que si es así que si es allá si que bueno sonia vámonos entonces a ver el video de la clase y quiero ver llamamos ahora de nuevo a nuestro formulario casi nos olvidamos nos olvidamos del formulario vamos a hacer registro pero quiero asegurarme si ahí se me va hasta el 13 no tengo 4 aquí estoy 5 c5 nombre zona occidente producto que pusimos ya mouse teclado case monitores cantidad cantidad 22 el precio pongámosle 9 dólares y este precio con IVA siempre me da error vamos a ver si lo ingresó todo si verdad es que ya tenía este 200 por acá este 200 son los ejemplos que yo puse vamos a ver voy a llamar de nuevo a mi formulario porque me quedé por acá buscar siguiente 3 4 aquí tengo no si ya voy con el 5 aquí estoy verdad IVA con precio no sé por qué me genera este error el precio de 9 dólares vamos a ver aquí nos ha quedado IVA con precio es que aquí no he arrastrado la función porque estaba probando con el 200 ahora sí porque nos tenemos que asegurar que ninguna columna verdad donde ya tenemos IVA pues él nos genere buscar siguiente buscar siguiente donde tenemos este buscar anterior ahí lo tenemos ahora sí para asegurarnos que no nos genere ningún cambio verdad en las funciones de la zona de oriente los productos vamos vamos a ponerle 30 a un precio de 3 y vamos a ver estamos por acá y ahora sí damos enter y aquí podemos ver que se ha completado todo el registro mire ahí tenemos ya todos los descuentos y aquí tenemos ya los totales a pagar entonces así es como se trabaja ahora bien les quiero mostrar esto miren esta es una base de datos que nada que ver con el libro aquel de hecho esta se llama formato es la que trabajamos con los formatos condicionales pero cuando usted ya active en un libro el formulario este icono le va a quedar en todos los libros que usted abra ya sean nuevos libros o ya sean libros que ya tengan datos mire entonces usted viene y abre el formulario sobre esa base de datos que usted ya tiene aún cuando nada que ver con ese libro que ni siquiera hemos introducido estos datos verdad con lo que es esta herramienta entonces es muy buena porque usted dice yo tengo una base de datos se recuerda en la que trabajamos el día de ayer con los filtros que tenía 16.440 usted puede ya abrir verdad esta herramienta con este este filtro con este formulario y puede venirlo a buscar ahora si tiene datos repetitivos como en este de productos y de zona pues entonces si no no es mucho como una para utilizarlo como una herramienta de búsqueda verdad si tiene productos que no se repiten como en este caso si mire usted viene y vamos a buscar acá por criterio código no zona tampoco porque se repiten productos quiero buscar verdad teclado mira y ahí él ya le abre todo el registro verdad el código es el cedo el nombre de la vendedora es Ana María en la zona de occidente la cantidad son 25 y entonces usted dice ya se vendieron 5 este día entonces nos quedamos con 20 y hace esa modificación si le puede servir para estar haciendo modificaciones pero siempre y cuando los productos no se o busque un algo de esos verdad que no se repitan pero como le menciono en este otro ejemplo por ejemplo vamos a ver lo voy a abrir acá y acá por ejemplo quiero buscar por criterio pero que quiero buscar pago las zonas están los departamentos repetitivos el banco también verdad vamos a poner la zona de San Vicente mire le va a tirar un registro ahí está en el registro 5 de 32 pero hay más aquí ya estoy en Sonsonate verdad entonces no es muy claro para buscar registros cuando los datos se repiten en la hoja de cálculo en la base de datos en cambio aquí como los productos no tenemos repetidos pues nos tira específicamente el que necesitamos vamos a ir a ver el video de la clase y pues ya solo nos va a ir quedando unos dos minutitos para ir cerrando verdad por si a alguien todavía le quedaron dudas acerca del uso de la herramienta pues aquí en el video lo vamos a ver de nuevo cuando trabajamos con bases de datos es importante que conozcas algunas herramientas una de ellas será la herramienta formularios este día vas a aprender a utilizarla en la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en excel con esta base de datos este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos lo voy a pegar en otra hoja a este le voy a llamar formulario y ahora voy a mostrarles la herramienta dentro de las pestañas que tenemos en excel no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de excel y poder habilitarla las opciones se encuentran en la pestaña archivo nos vamos hasta el final a mi me aparece esto que dice más a ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones vámonos a las opciones y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla nos vamos a dirigir a estas dos observe personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido en clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba opciones que podemos colocarle a excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones vamos a introducirla primero en esta parte barra de herramientas de acceso rápido le damos clic aquí y nos aparece esta parte aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente excel muestra los comandos más utilizados para ello vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que excel nos muestra sin embargo todas se alojan aquí todos los comandos le damos clic aquí esperamos un momento ya que excel tarda un poco en habilitarlo y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos le damos clic a cualquiera si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la a la z pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar por ejemplo la tecla F ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario llegamos a la F o R for vamos a ir más abajo y aquí la tenemos formulario esta es la herramienta que vamos a utilizar le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido solo bastará con darle aceptar y listo ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario nuevamente nos aparece el error vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error ¿cómo podemos solucionarlo? bueno podemos insertar una tabla que por cierto este contenido en clases siguientes pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezados le damos a aceptar y listo más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario ahora si en cualquier rango sin tener que seleccionar toda el área le vamos a dar clic aquí donde dice formulario y listo ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos y ya podemos proceder a llenarlo para qué nos sirve esta herramienta les sugiero hacer pruebas en clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019 por ejemplo vendedor le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1 por ejemplo zona centro cantidad supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares y le damos enter y observe como automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido vamos a introducir un segundo vamos a suponer siempre que estamos en el primero de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior ya que excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila en todo caso y luego lo va a introducir en la segunda el segundo registro ahora esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores no sólo para poder introducirlos a nuestra base si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta puedo ir a visualizar el registro 1 el registro 2 etc y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta sino el vendedor 5 observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter automáticamente se va a cambiar cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro de esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible te veo en el próximo video hola hola este perdón por aquí tenemos los laboratorios que tenemos que trabajar esta semana verdad este laboratorio es del día viernes que vamos a trabajar con la validación de datos este otro laboratorio de las listas personalizadas que vamos a trabajar el día de mañana y este puede de la clase de los filtros que vimos el día de ayer entonces ustedes ya realizaron este pues este día no hay laboratorio porque de la herramienta formulario ninguno de los tres laboratorios cortos la incluye verdad pero si ustedes quieren realizarlo verdad desde ahora o ya los hicieron desde ayer pues bienvenido sea que entre más adelantado vayan pues mucho que mejor y altura verdad ya del curso ya casi avanzando con lo que es la tercera semana pues ir a ver por acá en el en el progreso para que vean que ya está por aquí completa su primera semana segunda semana tercera bueno tendrían que tener por acá ya las dos barras de la primera y segunda semana por acá el examen de medio curso y aquí pues por lo menos si ya hicieron un laboratorio ya tienen que tener un poquito de completada esta esta columna que se tiene que ir levantando verdad esto es bien importante que lo vayan viendo porque eso significa que van avanzando con el desarrollo de este curso y sobre todo pues que aquí esta parte de acá está bien en el acceso a su correo verdad les comento esto porque a veces algunos instructores reportan que algunos participantes no pueden ver esto o que ellos están trabajando y acá no les está generando sus notas verdad pero eso por eso les digo en cada sección es importante irlo viendo porque esto no lo tienen que reportar ya cuando el curso va a terminar para decir mire nunca tuve acceso a esa parte no pude ver mi progreso porque entonces ya estamos cerrando verdad por eso es importante irlo viendo desde el inicio primera semana segunda semana examen de medio curso y ver que ya tengan todo por ahí bueno terminamos la clase de este día con el uso del formulario verdad ahí les queda por ahí pues este formulario verdad esto no se los envié porque si ustedes se fijaron esto fue lo que descargamos y acá trabajamos todos estos datos así es que por eso no se los compartí porque era importante por acá venirlo desarrollando y con algunos datos pues que ustedes fueron aportando verdad porque así la clase se va volviendo un poco más dinámica y en el momento pues vamos agregando estos campos que ustedes incorporaron y aquí pues el IVA con ya con el precio total y los descuentos que le pusimos a esa variante verdad así es que muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación verdad nos conectamos de nuevo el día de mañana miércoles para trabajar con las series de relleno y gracias ahí verdad por avisarme que no se escuchaba no me había percatado que no había activado el micrófono pero gracias por estar ahí pendiente feliz noche Claudia feliz noche Tonia Rafael y para todos Juan Carlos Wendy para todos una feliz noche bendiciones nos conectamos de nuevo el día de mañana miércoles para continuar con esta tercera sección buenas noches Jacqueline hasta mañana bendiciones para todos María Inés también por ahí buenas noches con esta tercera